Sí, gracias a Dios ya recuperado, aliviado. ¿Qué le dijeron? ¿Era un golpe en el tobillo? ¿Ya está apto? Si el profe lo dispone, ¿juega el sábado? Sí, tuve un golpe del clásico, jugué así contra Unión, pero ya contra Millonario preferí quedarme quieto porque tenía el tobillo muy hinchado y ya la verdad es que estoy 10 puntos para el sábado. Se viene Atlético Nacional, ¿cómo viven esta previa? ¿Cómo sienten este partido? La verdad es que algo lindo enfrentar esa clase de equipo, nos vamos a enfrentar con el líder, pero no, ya nosotros somos un equipo grande también, estamos ahí a tres puntos de la clasificación y la verdad es que va a ser un lindo espectáculo. Usted ha tenido protagonismo siendo un jugador desequilibrante, América lo necesita. ¿Con quién es la disputa? ¿Daniel Muñoz sería el jugador por enfrentar? Sí, lo conozco desde Rionegro, excelente jugador, está en su mejor momento, sin duda alguna. La verdad es que yo también siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Va a ser un lindo partido, no solamente por ese lado, sino todo. Si tú ves las dos nóminas de lado y lado, hay uno de excelente jugador y la verdad es que, como te dije ahora, va a ser muy lindo. ¿Qué otras referencias tienen de Atlético Nacional? Ellos van a venir a proponer, ustedes de local de pronto han tenido algunas mejorías, pero también necesidad de equilibrarse en otros puntos. Sí, la verdad es que un equipo muy bueno, la verdad es que para nadie es un secreto, con un excelente técnico, pero la verdad es que esperemos que esté lleno acá para que ellos sientan que están de visitante y sintamos nosotros ese apoyo que ya en la cancha nosotros pondremos de nuestra parte. Un marco especial para ya lograr la clasificación, porque están cerca con esos 29 puntos. Sí, la verdad es que los resultados hablan por sí solos, estamos en un partido de clasificar y la verdad es que, gloria a Dios, si se nos da los tres puntos, igual quedan tres partidos, pero esperemos ya sellarla ya el sábado, si Dios quiera.